Bien mandado Hola, 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 hola Oh man Yes yo, yes yo, yes yo Quiero a todos con las manos en el aire Mano al aire, mano al aire, mano al aire Mano al aire, mano al aire, mano al aire Mano al aire, mano al aire, mano al aire Y se lo damos en 3, 3, 3, 3, 2 1 No me digas tú no porque yo voy 10 Dale de mandato que ya la clave Joder puta todo regrese Con el level que tenía otra vez Un HDP como HBD Porque tu muerte ya me la grabé Luego la reproduje y abduje Que más de mil millones yo me reanlojé Relacioné toda la hilación Que yo tuve en colectivos Bajé junto a la batalla Con todos mis amigos Decían que te dejará ganar Que tú podías conmigo Y antes de descender tengo que dejar Tu nombre al olvido Todo me olvido Si quiero un triunfo lo consigo Esto no es una batalla es un partido Y yo debo de ser un niño engreído Porque si yo me voy mis juguetes se vienen conmigo Estoy a punto de dejar tu nombre en el olvido Tengo que hacer una mierda brutal y viral porque si no me olvido Ya sé que soy el descendido Y el otro año voy a tener puesto conseguido Me falta una más ya lo sé Pero de todas maneras con esa mierda yo ya aprendí a fluir Se acabó el puesto de Goz Ahora me toca a mí El día que yo haciendo hijos de perra Díganme a la cara que van a decir Una más, una más, una más Una más para que ella no mate Ya regrese Tu náster de otra vez El level ya lo utilicé Sé que lo puedes hacer Mejor ya me lo sé Tú no me puedes ganar Pero estoy seguro que vas a ascender otra vez Díganme a la cara que van a decir